Mi amor de esta cárcel que me hiciste La que quizás construiste sin querer No sé por qué razón me condenan tus recuerdos Y me obligan a ser otra que no soy yo No dejo de pensar en ti ni por un instante Cuando volveré a ser libre Señores, definitivamente me encanta recibir mujeres hermosas, talentosas y empoderadas en famosos ensayos. Un ejemplo de esto me acompaña en este momento. Alina Vargas, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno compartir contigo en especial en esta época navideña donde se siente el frito Pero también el calorcito dominicano y tu música y tu voz también transmiten ese calorcito. Gracias, bueno contentísima de estar acá y bueno y promocionando lo que es mi más reciente sencillo llamado Libre Es un video hecho con todo el amor del mundo. Si te das cuenta es algo como más de un corte épico. Mira yo soy fanática de Game of Thrones, de la serie de televisión Game of Thrones. Sí, fue inspirada esto. Fue inspirada en Game of Thrones. Sí, sí, sí. Pero muy chévere, ¿eh? Gracias, Adrián Puchedo es el director del video y Guasombroso va el autor de la canción. Guau. Y bueno, quisimos hacer una propuesta interesante para el público para que disfrute de lo que es un video bien completo, como pareciera más bien como un cortometraje. Sí, definitivamente la estética se nota, se percibe, se ve algo muy, muy internacional. Sin ganas de ofender a nadie, pero ves esos videos cuando uno dice o película o lo que sea, cuando uno dice, no parece de aquí, que bien se ve. Es una expresión más o menos como diciendo que está chévere la cosa. Superior a todo lo que usualmente estamos acostumbrados. Muchas gracias. Está muy bonito. Háblame de la canción en sí. Dijiste que las letras eran de Guasombroso va. De Guasombroso va, realmente quisimos hacer lo que es de la producción discográfica de Alina Vargas. Gracias a hacer un corte de balada y por eso quisimos hacer esa propuesta del video como más, como vendiendo la propuesta también de Alina Vargas como actriz. Tú sabes que yo no soy baladista en sí, pero el... ¿Y por qué te inclinas en esta ocasión? El director del video me dijo, bueno, queremos hacer algo bien épico, bien dramático. Se presta más esta balada que los merengues que tienes porque así podemos utilizarlo más como una película. Y por eso quisimos elegir el tema de Guasombroso va. Es así. Y bueno, y feliz, feliz de la aceptación del video, feliz de la aceptación de la canción, también feliz de las propuestas de cine, que estoy, sigo con esa... Háblame de eso. Luego que tienes una nueva propuesta que es como una mezcla entre dominicano y puertorriqueño. Sí, dominriqueño. Dominriqueño, gracias. Dominriqueño es la película más reciente que he hecho. He estado en Puerto Rico yendo y viniendo junto con un grupo de talentos, actores dominicanos, compañeros Tony Pascual, Aquile Correa, Fausto Mata. Ah, pero qué chévere. Sí, sí, sí. Y los puertorriqueños son otros comediantes súper queridos allá en Puerto Rico. ¿Para cuándo tendremos este estreno? Para el año próximo, el mes no lo tengo todavía asegurado, definido, pero sí va a ser bien... En República Dominicana y en Puerto Rico va a ser el mismo día la premiere. ¿Te divorcias por completo del merengue en esta ocasión o simplemente le estás dejando un poquito a un lado? No, solamente en esta ocasión, realmente es mi esencia, el show de Alina Vargas es totalmente bailable. Sí. Solamente quisimos mostrar al público una propuesta distinta en esta ocasión, más no es que me divorcie del merengue. No, sería una pena, o sea, que muy bien que así lo mantienes. Tú sabes que acá en Famosos Insight son pocas las mujeres, por eso hice la introducción, muy pocas las que recibimos, que tienen esa dualidad, inteligencia, belleza, también se le agrega el extra de súper talento. O sea, en este medio ahora mismo que sean contemporáneas a ti, ¿a quién más consideras que quizás tú puedas sentir cierta admiración? Cierta admiración, bueno, siempre me ha gustado el trabajo, siempre he admirado el trabajo de Mili Quechada, porque desde pequeñita he trabajado, he cantado canciones de ella. Cuando comencé a trabajar en la música, que mi padre decía, no, aparte de tú estudiar canto, baile, modelaje y demás, también necesito que tú practiques. Y para eso tenía que estar trabajando en los hoteles de los diferentes, los hoteles más famosos de República Dominicana, donde estaban las orquestas. Y dentro de esas orquestas me ponían en el repertorio de canciones de Mili Quechada, o sea, que yo la tenía ella como ejemplo. ¿Esta es algo impuesto quizás por lo que has visto a través de los años con tu familia o algo que te nació? Realmente en mi casa siempre se respiraba un ambiente musical, y mi mamá es administradora de empresas, y mi padre músico, y siempre me incliné más a todo lo que hace mi papá. Era algo extraño porque yo era súper tímida, o sea, no pegaba a ser cantante cuando eras muy introvertida, pero más pudo las ganas, el deseo, el tesón, que esa timidez. Luché conmigo misma. Como debe ser. Bueno, ¿tu público ansía por seguirte en las redes sociales y puedes compartirlas ya para irnos a pausa? Sí, bueno, Alina Vargas 1 en Twitter, Alina Vargas Oficial en Instagram, y Alina Vargas en Facebook, tienen Alina Vargas para rato aquí en República Dominicana, que ya estoy erradicada. Bueno, muchísimos éxitos en este 2015, que ya veo que inicia con todos los poderes, como decimos en buen dominicano. Con paso firme. Bueno, ustedes no se me muevan, queridos, que por ahí seguimos con más hoy en Famosos Ensayos.